Estegossauro Brachiosauro Anquilosauro Turanossauro Rex Turanossauro Rex Turanossauro Rex Velociraptor Triceratops Espinossauro Parasaurolofo Parasaurolofo Dimórfodon Elasmossauro Dilossauro Dilossauro Ceratopsauro 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 Prontossauro Velociraptor Blue Nodossauro Dimetrodo Tarnotauro Uranossauro Tarnotauro Tarnotauro Si te gustó este video de dinossauros de plástico caiendo en la agua, dê su like, comente y compartile. Si aún no es inscrito, se inscreva en el DinoTrackPlay. Gracias.